¡Ah, qué aburrido día de colegio! Y si... ¡Daniel! ¡Mane! Tenemos que volver todos los días al colegio. Yo no quiero volver todos los días al colegio. ¡Shh! Tranquila, tranquila. Si quieres, podemos fingir. Decimos que venimos, pero nos vamos por dulces. ¡Eh! ¡Sí quiero eso! ¡Quiero ir por dulces! Y no ir al colegio, ir por dulces. Y por dulces. ¿Te duele la columna? Sí, tengo un problema en la columna, la verdad. A ver, a ver, déjame. No, debería hacer eso. No, debería hacer eso, pero pues tengo problemas en la columna. ¡Ay! Y es que las sillas están bien feas las de la escuela, a mí también. ¡Ya, sí! ¡No siento mis cuernos! ¡No siento mis cuernos! ¡Dani! ¡Dani, no fueras! ¡Dani! ¡Dani! ¿Dani, ya está? ¡Ven, no vamos, ven! ¡Ven, vamos yendo, vamos yendo! ¡Puérate, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos a la casa porque es un día aburrido! Porque hemos tenido clases y las clases son aburridas, ¿sabes? Un perro no debería estar estudiando. Pero es que tú no eres un perro normal, tú eres Dani. En cualquier momento te vas a convertir en Dani humano. ¡No, soy Danidu! Eres como la bella y la bestia, ¿sabes? Repites mucho, ¿sabes? ¡Chicos, digan cuántas veces dices aves en el video! ¡Vamos, déjenos en los comentarios! ¡Rayos! ¡No, lo siento, chicos! Por tanto, ¿sabes? ¡Sí me pegó! ¡No es mi culpa, ¿sabes? ¡Ya, ya! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, Dani, vámonos ya. Ya estoy aburrida de todo. ¡Na, na, na, na! ¡Vamos para la casa! ¡Na, na, 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 na! ¡Vale! ¿Cuándo te vas a convertir así tipo en la bella y la bestia, ¿sabes? Cuando llegue mi princeso indicado y me dé un beso así. ¡Mua! Y si te doy un beso y te conviertes en... ¡En Dani humano! ¡No! ¿Por qué no? No, 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 tranquila, tranquila. Todavía no es el momento. ¿Te imaginas que te conviertas en Dani? ¡Ah, mira, Timmy! ¡Mi princesa ha llegado! ¡Timmy! ¡Y se ha pasado! ¡Mira cómo camina, mira! ¡Timmy! ¡Mira sus pompis! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué ricos glúteos! ¡Ay, no, ya la malograste! ¡Ya deja de partirte, Timmy! ¡Pásame tu receta, guapo! Está lleno de la casa, Silvio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Timmy? ¡Timmy, estás muteado! ¡Timmy! ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡De YouTube! ¡Ay, YouTube! Espero que en los comentarios pongan cuántas veces dices aves. ¡Sí, exacto! ¡Dejen mis aves! ¡Dejen mis aves! ¡No es mi culpa! ¡Dejen, dejen, dejen! ¡La amiga de mi mamá, Layo, me lo pegó, ¿ok? No es mi culpa. Y también se lo pegó. ¡Ahora todo tiene más sentido! Sí, ¿sabes qué? ¡Ay! ¿Por qué le están damiendo? ¡Sabe a palomitas! ¿Sabes a palomitas? ¡Oh, se partió la columna! ¡Timmy, deja de pegarte! ¡Timmy, por qué? ¡Te lo vamos a tener que pegar! ¡No! ¡Timmy, ¿puedes dejar de no ponerte en creativo, por favor? ¡Oh, no soy el único! ¿No? ¿Sí se puede pegar? ¿Sabes? Si eres el único, perro. ¿Sabes? ¡Somos nosotros! ¡Venga, vamos a la casa y Silvio nos están! ¿Qué? ¡Es mi casa, Noela de Silvio, es mía! ¡Bienvenida! ¡Tu casa es horrible! ¡Silvio! ¡Es verdad! ¡Usted no ha visto mi casita! ¡No! ¿Tu casa es bonita o qué? ¡Y en una actualización 2.20! ¡Vamos a verla, Dani! ¡A ver! ¡Vamos a ver tú casi! ¡Si no me gusta me la va a ser atrás! ¡Si no me gusta la va a ser! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la aventura! ¡Por favor, eso ya no! ¡Eso ya no! ¡En una sola maniobra! ¡Eso tiene que pegarme por favor! ¡No! ¡Porque la estoy cantando yo, así que no cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos a la aventura! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Policía! ¡Hola, policía! ¡No! ¡Es muy temprano! ¡Vámonos! ¡Vamos a la casa de Timmy! ¡Vamos! ¡Pásame tu número, guapo! ¡Deja! ¡Deja al pobre policía! ¡Oye! ¡Es aquí! ¡Ah! ¡Lo se lo lié! ¡Papo! 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 ¿Qué decía yo? ¡Ven a esa llanta! ¡Estamos acercándonos a mi casa! ¡No me digas que esta es tu casa! ¡Oh! ¡La casa del vagabundo! ¡No tiene forma a tu casa! ¡Esta es mi casa! ¡Bienvenida! ¡No se puede entrar! ¡No se puede entrar a veces! ¡Eso no lo puse yo! ¿Sabes? ¡La gordura no deja! ¡No! ¡Pero me derrúmame esto! ¡Pero me derrúmame esto! ¡Ropa! ¡Pérate rápido! ¡Rápido rápido! ¡Rápido rápido! ¡Pero no! ¡Hola! ¡Es que la tienda no sabe! ¡En el chat se lleva un corazoncito! ¡Bienvenidas! ¡It's my house! ¡Ah! O sea, tu casa es cuadrada literalmente y no tiene nada más. ¡Espera! ¡Tiene un parque de diversiones! ¡Vengan aquí, aquí, aquí! ¡Su casa no tiene nada! ¡No me peguen! ¡Bienvenidos! ¿Este es un parque de diversiones? ¡Obvio! ¡Aquí nos divertimos siempre! ¡Pero sí! ¡Solamente hay columpios, sub y bajas! ¡Es un parque de aburrimiento! ¡Esta! ¿Qué pasó? ¡Amanos, güerita! ¡Vamos a robarle todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a venderlo! ¡Me entiendes! ¡Me gustó! ¡Vamos a seguirlo a Masacraft! ¡Toma, toma! ¡Te doy, te doy! ¡Ahí está! ¡Me duele mi corazón! ¡Ya está! ¡Siento que se está frenando! ¡Perdóname! ¿Dónde estás, Timmy? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Perdóname! ¡Es un idiota de peli! ¡Pero te amo! ¡Te amo! ¡No! ¡No! ¡La pata del momento! ¡Timi! ¡Voy soy un idiota de peli! ¡Me estás cantando, Timmy! Pero te amo Es una canción que Que marcó mi infancia Pero si tú estás en la infancia Que voy a enloquecer Bonita, escucha esto, escucha, escucha Voy a subir el volumen De mi micrófono muy alto Es que no lo subas Cuando llora, piensa No sé si por favor No quiero escuchar esa canción Copyright Esos son dos segundos, mira Ahí va, ahí va ¡Dime! ¡Ay, qué caroche! ¡Dime! ¡No se mueren, por favor! ¡Me separen en el oído! Estoy pensando en ti Vámonos ya, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Dime, es un tonto Oigan, me puse algo en la cabeza muy raro ¡Ey! ¡Tú no puedes usar las coronas! ¿Por qué? ¡Yo no me puse yo! ¡No puedo ser una princesa! ¡Quiero una! ¡No puedo ser una princesa machista! ¡No, no, espándome por eso! ¡Ah, no tiene balas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esponja! ¡Ah, la bala! ¡Oh, que sí tiene, que sí tiene! ¿Cómo que no tengo? ¡Ah! ¡Apá, que yo estoy loco! ¡Atáquenla! ¡Ah! 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 ¡Se murió! ¡Vámonos al... Tranquila, tranquila! ¡Vámonos al pueblo! ¡Mira este pan con mermelada! ¡Ahí está! ¡Vamos al pueblo! ¡Yo te lo como! ¡No, Timmy! ¡No te lo comas! ¡No te vayas a empachar! ¡Sí! ¡Vas a sentir un poco de... ...de tu sabor más! ¡Ya reales! ¡¿Por qué?! ¡Cuando yo ahora pienso en usted! ¡Ya caíste, Timmy! ¡Te quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Timmy, esa canción marcó tu infancia! ¡Sí, también! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Sabes? ¡No! ¡También! ¡Ay, esperen! ¡No lo crees! ¡Es muy cansado para mí! ¡Esta línea era por aquí! ¡Anda era por acá! ¡No corremos! ¡Dadie, sí! ¡Sigue corriendo, Dady! ¡Sigue corriendo, Dady! ¡Sigue, Dady! ¡Morita! ¡Y a ti que te marcó la infancia! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Y es que no sé! ¡A mí me marcó la infancia! ¡No! ¡De cómo mirarte a Sebastián Yatra! ¿Quieres que la cante, Dady? ¡No! ¡Por favor! ¡Sí, la cante! ¡A mí lo que marcó la infancia fue esto! ¡Vámonos! ¡Yo le di un beso! ¡Vámonos! ¡Danny, vengo acá! ¡Danny! ¡Danny, Danny, Danny, Danny! ¡No hay prueba alguna! ¡Danny! ¡Si no te ven, no te delatan con el B! ¡Un policía! ¡Sí, verdad! ¡Tenemos que seguir corriendo! ¡Chicos! 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 ¡Policía! ¡Ey! ¡Policía! ¡Venid a mí! ¿Qué pasó, policía? ¡Perdón, perdón! Soy español. A veces se me sale el acento español, lo siento. ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo estáis? ¡Estamos bien! ¡Estamos jugando! ¡Bien! ¿Y qué haces tú aquí? ¡No te hemos visto antes! ¡Escuchadme! ¡Estamos en una emergencia! ¡Estamos siendo atacados por una cosa muy fea! ¡Muy fea! ¡Necesitamos vuestra ayuda, chavales! ¡Ejá! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Pero necesitamos! ¡No solamente eso! ¡Necesitamos que vosotros os transforméis en Power Rangers! ¡Madre mía! ¿En cómo? ¿De qué? ¿Qué nombre? En Power Rangers. ¡Necesito que se transformen en Ranger Powers! ¡Vale! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor, policía! ¡Ranger Powers! ¡Que para eso no le pagamos! ¡Ya! ¡Y dígame cómo nos transformamos! ¿Qué debemos hacer? ¡A vosotros tenéis que meterse en el lago de la fortuna, del fuego y de la felicidad! ¡Tenéis que meterse! ¡Tenéis! ¡Tenéis que nadar! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Tenéis que derrotar al villano! ¿Verdad? 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 ¡Eso ya lo dije al inicio! ¡Vale! ¡Tenéis que derrotar al villano! ¡Ok, policía! ¡Disfrutaros! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Saltamos! ¡Ay! ¡No salte! ¡Es un niño de caballo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Venga por acá hay una salida! ¡Gluck! 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 ¡Chicos! ¡Soy un pavo rey en rojo! ¡Soy una niña! ¡Yo soy! ¡El de los tacos! ¡Juan! ¡Eres el amarillo! ¡Y yo soy Camila! ¡Ok! ¡Chicos! ¡Debemos destrozar el villano! ¡Vamos! 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 ¡Nos dijo que estaba por aquí! ¡Vamos! ¡Simon a la mona pelona! ¡Vamos! ¡Danny ven! ¡Ven! ¡Danny ven! ¡Espera! ¡Me cansé! ¡Danny! ¡Danny! ¡Reveja que espera morita! ¿Qué pasó? ¡Voy al baño! ¡Se fue al baño! ¡Pero! ¡Danny! ¡Si se fue al baño! ¡¿Cómo vamos a vencerlo?! ¡Tenemos un pavo ranger menos! ¡No te preocupes! ¡Ajá! ¡What! ¡Veo algo volando! ¡No voltees! ¡Tú está tiquita! ¡No estoy viendo! ¡Rayos! ¡Cosas que pasan! ¡Cosas que pasan! ¡Ay! ¡Me da comisión en mi orejita! ¡Ahí está! ¡Ya te dejó! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No me disparan! ¡Vamos, Danny! ¡Espérate! ¡Prepárate de ahí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Chicos! ¡Tengo una noticia! ¿Qué noticia? ¡Agarren esto! ¡Se los recomiendo! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Espada! ¡Alguien que cuenta mal hechices! ¡Adelante! ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Hay un villano que me da! ¡Hay alguien que es el viento! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me muere! ¡Casi se muere! ¡No me muere! ¡Por poquitos me matas! ¡Vamos en el Pampo, chicos! ¡Es Pampo! ¡Pampo de acá! ¡Ya se va a morir! ¡Y no vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Villano! ¡A ver! 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 ¡Qué es la vida con el fuego! ¡Chicos! ¡Me volví radiactivo! ¡No puede ser! ¡Un villano tan débil! ¡No somos! ¡Chicos! ¡Estoy radiactivo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Mátenlo! 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 ¡Mátenlo a fuego a discreción! ¡Mátenlo ya! ¡Dice Rafael! ¡Mátenlo! ¡Se le ha ido todo! ¡Mátenlo ya! ¡Mátenlo ya! ¡Mátenlo ya! ¡Mátenlo ya! Ya se está muriendo, ya casi, ya casi Listo Está durmiendo, mira, pobrecito Mátalo ya, mátalo ya, Timmy, con tu superpoder Mátalo, Timmy ¡Eso intenta, intenta! ¡Mátalo ya, que va a regresar! ¡No se va a agarrar! ¡No se va a agarrar! ¡Mátalo, Timmy, que va a revivir, Timmy! ¡Me gustas tú! ¡Mátalo, Timmy! ¡Y nadie más que tú! ¡Ay, me buggeé yo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, quítame! Creo que comí mucho en la mañana Por eso estuvimos corriendo todo el rato ¡Y pudimos derrotar el villano! Así que, nos vamos ya ¡Adiós!